Buenas noches hoy día 16 de febrero del 2023 transmitiendo para todo el Perú y para todo el mundo acá Euronews Leandro TV para todo el Perú. Compatriotas en general nosotros sabemos que hoy día las o los partidos políticos lógicamente en el primer lugar la señora Fujimori Keiko se ha reunido con la señora Dina Boluarte con su socia con la Fujimorista Dina Boluarte y en la cual dice que ellos y es más ellas han hecho un acuerdo para la pacificación nacional y terminando su encuentro dentro de más o menos una hora y media han tenido estas dos señoras al salir del palacio de gobierno la señora Keiko Fujimori dio estas declaraciones quiero hacerles escuchar por favor y al pie de la letra Euronews Leandro TV le va a responder a esta señora causante de los gravísimos problemas que está viviendo el país entonces hay que escucharle con mucha atención qué cosa dice esta señora a la salida del palacio de gobierno. hemos tenido una reunión amplia larga sincera donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas a esta crisis se ha conversado también de temas internacionales de los cuales no puedo dar mucho detalle sin embargo si quiero señalar que ha habido una coincidencia que es pública alto voy a poner alto señora Keiko Fujimori usted se fue a hablar con la señora Dina Boluarte la supuesta presidenta lógico esas conversaciones que ustedes han tenido el pueblo entero quiere saber qué cosa han conversado sin embargo usted dice que no puede explicar al pueblo como si usted es entre comillas una representante del pueblo se reúne con la señora Dina Boluarte sale de su reunión y usted no quiere dar a conocer qué puntos han tocado en bien de la sociedad en bien del pueblo peruano señora entonces para qué se fue usted para qué se fue usted al palacio de gobierno si solamente van a tener ustedes entre dos entre las no tiene que haber ningún secreto el pueblo quiere saber qué cosa pactaron usted con la señora Boluarte siempre con secreto señora Keiko Fujimori usted entonces a qué se fue vamos a escucharle más por favor a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023 osura que además he señalado en varias oportunidades y desde meses atrás y que claramente en cada una de las votaciones se ha visto reflejada la posición de los congresistas de fuerza popular sin embargo hemos visto también una extraña coincidencia entre los extremos entre la extrema derecha y la extrema izquierda que lamentablemente boicoteó esta salida poniendo excusas señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda poniendo pretextos queriendo supuestas reformas cuando se ve claramente que no hay los votos o incluso utilizándome a mí diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidato lo he señalado hace pocos días en una reunión con mis dirigentes del partido y lo vuelvo a señalar ahora si hay un adelanto de elecciones yo no voy a ser candidato a presidencial pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado alto voy a poner alto señora Keiko Fujimori un poquito usted se está dando cuenta que el país no le quiere ¿no? señora menos mal que usted se está dando cuenta el pueblo el 95-96% el pueblo la detesta a usted a usted la detesta porque usted es la causante de todos estos problemas que está viviendo el Perú usted es la que ha hecho este problema y entonces usted quiere lavarse las manos señora usted no es digna ni siquiera para que se apersone al palacio de gobierno no porque usted es una representante de una banda criminal no lo digo yo no lo dice el pueblo peruano lo dice la fiscalía bajo esos puntos le está investigando a usted señora menos mal que usted un mínimo se está dando cuenta y si es que tiene un mínimo de dignidad usted debe retirarse de la política porque usted es un estorbo en la política usted está malogrando la sociedad peruana con sus acciones ¿cómo puede entender usted que el país está viviendo por sus causas de usted y de su grupo golpista? entiéndalo de una vez señora Keiko Fujimori no es así como usted dice vamos a escuchar un poquito más a esta señora qué cosa dice dentro de su grande hipocresía ocurrir es que no se encuentre una salida por eso hago una invocación a los papillos políticos sobre todo que defiende la democracia que tratemos de encontrar esa solución todavía quedan dos días para debatir este tema y si ponen como excusa la fecha el presidente del congreso puede también ampliar la legislatura yo creo que el pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado en la forma de encontrar una salida política a esa crisis con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto yo lo único que quiero señalar en estos momentos sobre todo después de las declaraciones del señor Petro le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú el Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro muchas gracias son sus palabras de la señora Keiko Fujimori lo que voy a decir es poco esta señora es una jefa y es más es la jefa de una banda criminal que está acusada y está pedida para 30 años de cárcel y el pueblo peruano y el gobierno de la señora Boluarte le permite en el palacio de gobierno no es posible que una jefa de una banda criminal o una delincuente esté pisando el palacio de gobierno y no se permite ella no tiene dignidad no tiene moral para tratarle de esa manera al presidente colombiano señora ¿con qué derecho usted se permite a decir esas frases? señora el pueblo peruano está viviendo esta crisis política porque usted con toda su con toda su banda ha creado este partido político este caos político señora entienda una vez más para siempre usted no tiene derecho de pisar la casa del pueblo el palacio de gobierno lógicamente usted toda cínica se presenta al palacio de gobierno con sus chacales lógicamente el señor Galarreta y que no pase piola también el señor Galarreta y al costado el señor Miguel Torres nos invociones todas las Gracias por ver el video.